Hola, ¿qué tal? Esto es Smart Business y el tema de hoy es la paridad peso-dólar. Y es que el peso se encuentra cerca de mínimos de 30 meses. Para hablar del tema nos acompañan Esteban Rojas y Rodrigo Granowski. Bienvenidos, chicos. Esteban, cuéntanos, ¿a qué se debe esta fortaleza del dólar? Gaby, hoy nos amanecimos con que el dólar sigue desafiando la ley de la gravedad. El billete verde alcanzó máximos no vistos desde principios de marzo del 2009 frente a una canasta de divisas fuertes como son el euro, el yen y la libra. Esto es previo a la reunión del Banco Central Europeo y del Banco Central del Reino Unido en donde seguramente se van a dar a conocer la posibilidad de que los estímulos monetarios se sigan aplicando para impulsar esas economías. Por el contrario de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que los estímulos monetarios se están retirando. Y esto está haciendo que el dólar se tenga que apreciar. Y un dólar fuerte es algo que nos vamos a tener que acostumbrar a todo lo largo de varios meses, Gabriela. ¿Y un dólar fuerte cómo es que afecta a los sectores aquí en México, Rodrigo? Bueno, Gaby, recordemos que el 76% de las importaciones que realiza México son de bienes de uso intermedio. Entonces, aunque a priori podría parecer que un peso débil favorece las exportaciones, este dato de los bienes de uso intermedio que importa México nos da cuenta de las dificultades que podrían enfrentar los exportadores. Porque los bienes que importan para producir se están encareciendo con los niveles actuales de la paridad cambiaria. Y eso, ¿cómo se refleja al consumidor interno? Esto, digamos, se puede reflejar en precios, como bien se menciona, más altos. Y esto puede comprometer incluso la meta de inflación del 4% que tiene programado Banxico para el presente año. Y la posibilidad de que al final del año, del 2014, tengamos una inflación por arriba de ese 4% es, digamos, bastante alta. Pero en contrapartida también tenemos efectos favorables. El hecho de que las exportaciones petroleras estén cayendo se puede ver compensado quizás en buena parte porque las exportaciones petroleras, las manufactureras, las automotrices, puedan subirse mucho más rápido al carro de la recuperación de la economía norteamericana, ya que un peso más barato aumenta la competitividad de nuestro sector exportador. Y también ayuda a los ingresos del gobierno al tener los ingresos del exterior, por ejemplo, del petróleo, como ya mencionaste, en dólares convertidos a pesos a la hora de hacer el gasto en el país. Pero bueno, ¿se podría decir que el peso ya tocó fondo? ¿O qué niveles son los que debemos cuidar? Es, digamos, difícil decir que esta situación ya terminó. Como sabemos, este dólar va a continuar siendo fuerte en la medida que la Reserva Federal siga normalizando su política monetaria. Sin embargo, después de haberse depreciado el peso alrededor de un 3.5, 3.6 en las últimas jornadas, es muy probable que podamos ver que el tipo de cambio no avance más allá o que se pueda estancar entre 14.10 y 14.20 para entrar en un periodo, digamos, de consolidación. Yo creo que por lo menos en el corto plazo vamos a poder ver un poco más de estabilidad en el tipo de cambio. Muy bien. Y ya que mencionas esta precisión de más o menos 3.5, 3.6, ¿cómo le ha ido a otras monedas latinoamericanas a este respecto? Bueno, Gaby, otras monedas latinoamericanas les ha ido peor que al peso mexicano, se han depreciado todavía más. El real brasileño en una medida similar al peso, el peso chileno, el peso colombiano, todavía mucho más en tasas de doble dígito, por no hablar del peso argentino que se ha depreciado más del 25% en lo que va del año. Además, recordemos que México enfrenta este periodo de volatilidad en una posición macroeconómica mucho más sólida que sus compañeros de la región. Brasil tiene una tasa de interés altísima con alta inflación, Argentina se enfrenta a lento crecimiento, es decir, creo que tienen un panorama mucho más complicado que el que enfrenta México. Y además, México todavía mantiene unos sólidos macroeconómicos. Unos fundamentales macroeconómicos, exactamente. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, Esteban. Esto fue Smart Business. Siga en El Financiero Bloomer. Siga en el tiempo.